Después de 23 años, un argentino vuelve a la Fórmula 1. Este martes, Williams confirmó que Franco Colapinto es el elegido para reemplazar a Logan Sargian en las nueve carreras restantes de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Esta noticia es la que desarrollaremos en un nuevo video para la Grande Premio en Español. ¡Bienvenidos! La rotura de motor del PROS de Gastón Massacane en el GP de San Marino en 2001 inició una casi interminable racha de ausencia de pilotos argentinos en la Fórmula 1. Sin embargo, el mal desempeño de Logan Sargian en la presente temporada 2024 llegó a un punto límite tras el accidente del estadounidense en el GP de Países Bajos del pasado fin de semana. De esta manera, el jefe de Williams, James Bowles, eligió al argentino Franco Colapinto para correr con el equipo en las nueve carreras restantes de la temporada de la Fórmula 1 y con un debut programado para el GP de Italia que se llevará a cabo este domingo en Monza. Con 21 años, Colapinto es un piloto en franco ascenso. Después de haber logrado el título de la Fórmula 4 española en 2019, tuvo buenas actuaciones en la Fórmula Regional Europea y logró dar el salto a la Fórmula 3 en 2022. Tras un año de adaptación del equipo VAR, en 2023 fue mucho más competitivo con el MP Motorsport y también se velló su llegada a la Academia de Pilotos de Williams. Para 2024, un gran acompañamiento del público argentino y de empresas del país posibilitó que Colapinto llegue a la Fórmula 2 nuevamente con el MP Motorsport. Y después de un comienzo a lo complicado en el campeonato, un test en Barcelona marcó un punto de inflexión en su performance. Así, el argentino sorprendió con una victoria en la carrera sprint disputada en el circuito de Imola tras superar en la última vuelta a Polaron y también logró importantes segundos lugares en las competencias principales de Austria y de España. Ante estos logros, Williams posó sus ojos en Colapinto y lo premió con la disputa del primer entrenamiento del GP de Gran Bretaña a bordo del auto de Sargent. En el desafiante circuito de Silverton, el argentino concluyó con éxito el programa de ensayos en una sesión en donde terminó apenas a cuatro décimas de su ahora nuevo compañero Alex Salvo. Con buenas impresiones por parte del equipo de La Máxima hacia su trabajo, el futuro inmediato para Colapinto estaba orientado a terminar entre los tres primeros lugares el campeonato de Fórmula 2 y recién incrementar su programa de pruebas en 2025 con Williams a sabiendas de que la escudería ya tiene confirmada la llegada de Carlos Sainz para el próximo campeonato. No obstante, la Fórmula 1 a veces brinda sorpresas y esta vez el regalo llegó para Franco Colapinto. Este presente a su vez tiene mucha relevancia para los aficionados argentinos que a lo largo de varias generaciones disfrutaron de los logros de Juan Manuel Fangio y de Carlos Alberto Reutemann. Sin embargo, el lole fue el último a lograr resultados expresivos en la máxima categoría con su última victoria en el GP de Bélgica en 1981, año en que también fue su campeón justamente con Williams y con un último podio en el GP de Sudáfrica de 1982, una carrera antes de retirarse. A partir de ahí, la categoría contó con la participación de Oscar Larrauri, Norberto Fontana, Esteban Tuero y el propio Mazacane, aunque ninguno de ellos logró sumar puntos en las carreras. En la presente temporada, Williams es penúltimo en el campeonato con solo 4 puntos, producto de los novenos lugares de Albon en Mónaco y Gran Bretaña. Así, con un escenario desafiante en las 9 carreras que restan en la temporada, el argentino deberá hacer valer la oportunidad que le brinda Williams con velocidad y consistencia. Aprovechar al máximo sus virtudes y aprender en tiempo récord los secretos del FW46 con vistas a lograr algún top 10 y ser un piloto de reserva de prestigio en 2025 ante la llegada de Sainz. El GP de Abu Dhabi en 9 carreras brindará una respuesta a la decisión de Williams y lo que continuará deparando el futuro para Franco Gola Pinto en la Fórmula 1. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premio en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!